La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional, ha recuperado efectos robados valorados en más de 3 millones de euros procedentes de varias provincias. El dispositivo en el que han participado más de 600 agentes de ambos cuerpos se ha llevado a cabo en Ciudad Real, Toledo, Madrid, Cuenca, Guadalajara, Cáceres, Segovia, León, Valladolid, Burgos y Palencia. En total han sido detenidas 53 personas y otras 20 han sido investigadas por hasta 500 robos. Además, efectuaron 39 registros en los que los agentes se incautaron de miles de efectos procedentes de los asaltos. La Guardia Civil Los arrestados llegaban incluso a recorrer 1.000 kilómetros en una sola noche para actuar en puntos muy distantes entre sí. La Guardia Civil Durante la investigación, los agentes pudieron comprobar que contaban con una estructura perfectamente organizada, con una división clara y bien definida de funciones para cada uno de sus integrantes. También se descubrió que utilizaban multitud de vehículos que intercambiaban entre ellos para dificultar las labores policiales. La red estaba dividida en seis células que se repartían el territorio nacional. A estos grupos se les unía el aparato de dirección de la banda, el de blanqueo de capitales y el dedicado a la venta de los objetos sustraídos. El líder de la banda, principal objeto de la investigación, imponía su autoridad a sus subordinados a través de rígidas normas de conducta y contra los que utilizaba la violencia física y psicológica. Los grupos que realizaban los asaltos estaban compuestos por entre cuatro y siete personas dependiendo de su área geográfica de actuación. Los grupos que realizaban los asaltos están compuestos por entre cuatro y siete personas dependiendo de su área geográfica. Por su parte, el aparato dedicado a la venta del material utilizaba empresas de compraventa de segunda mano, receptores puntuales o empresas recuperadoras de materiales, así como conocidas páginas web de compraventa entre particulares. Los detenidos tienen edades comprendidas entre los 23 y los 56 años de edad, 47 de ellos de nacionalidad rumana, cinco españoles y un marroquí. Todos ellos llevaban un alto nivel de vida con vehículos de alta gama, celebrando fiestas continuas en clubs de alterne o discotecas y no desarrollaban ninguna actividad lícita remunerada. El operativo con más de 600 agentes realizó el pasado mes de febrero 39 registros simultáneos en las provincias de Ciudad Real, Toledo y Madrid. Con la detención de 53 personas, los agentes dan por totalmente desmantelada la organización criminal. El operativo con más de 600 agentes realizó el pasado mes de febrero 39 registros simultáneos en las provincias de Ciudad Real.